Musical, en los días sábados, ellos vienen, así como nosotros estamos en la casa por ahí, arreglando la casa, haciendo compras, hay mamás y también papis que le traen a ellos los días sábados acá y ellos están aprendiendo este arte, ¿no?, de la música. Como verán, están con todos sus instrumentos muy ansiosos por empezar, pero yo le doy la palabra a la persona que hizo posible que esto se lleve adelante. Es el profesor Adrián Pérez, que está acá conmigo. Un saludo para Juanchi, que está por ahí atrás, Juanchi Pérez, un viejo conocido. Y yo le doy la palabra a usted, señor, para que usted explique lo que es verdad, usted que yo, sabe cómo lo logró. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Vamos a tocar unas canciones que venimos preparando. Nosotros, como decía el maestro, el profe Leo, nosotros nos venimos reuniendo los sábados, que vamos a sacar los sábados por la mañana, es un programa del Ministerio de Educación, que se llama Coro de Orquestas. Acá en la escuela están las orquestas. En la escuela 1059 está el coro de la ciudad de Barranqueras. Estamos distribuidos por toda la provincia también, con otras orquestas y otros coros. Este programa está más que nada abocado para los chicos en instancia escolar, de la primaria hasta el secundario. Nuestra orquesta particularmente tiene instrumentos de lo que raye. Los chicos vienen a aprender y a tocar el instrumento que tienen a mano, porque esta orquesta nació de esa forma. Hay otras orquestas que en su momento fueron pensadas y fueron enviados los instrumentos de nación, que cuentan con la índole sinfónica, porque tienen flauta traversa, que tienen oboe, clarinete, trompeta, trombones, violín, viola, violoncelo, contrabajo. En la nuestra hacemos música con lo que tenemos. Los chicos vienen a aprender y están los croques que enseñan los instrumentos que hay. En este momento, por ejemplo, tenemos a un croque enfermo, un croque Aníbal, que hoy no vino a un croque Aníbal porque está enfermo y por la duda está muy ocupado, se quedó en la casa, pero están los alumnos de él que van a tocar. Nuestra orquesta tiene alrededor de 55, 60 integrantes, con los que venimos trabajando todos los sábados, con los papis también. También está la directora del nivel primario, Linda Sosa, que fue directora acá de la escuela, que le damos las gracias porque lo hago en público. Ella todos los sábados se acerca a nuestra orquesta y nos regala, nos trae, comparte con nosotros, es muy solidaria, comparte facturas, bizcochitos, con los que los chicos hacen el refrigerio por la mañana. Es muy importante. Somos músicos, pero también comemos, tomamos y un montón de otras cosas más. Así que gracias, Judy, por esta celebración de la orquesta. Más allá que el cuarto de la orquesta es de la familia Sosa, más o menos. Están todos los Sositas por ahí, están los Pérez por ahí, estamos de familia de músicos, así que estamos compartiendo y queremos compartir con ustedes cuatro canciones. En primera instancia, vamos a hacer un bailecito, visitando a Viva Jujuy. Siempre hay cuatro, si hacemos un siniestro, si no, no se va a escuchar nada. El otro tema que tenemos preparado es Puerto Tirol. Una chagarena, la mocha horcada, y cuando ustedes todos aplaudan, emitían otra, 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 haremos otra canción. Hasta ahí lo que preparamos durante este año, que los sábados nos tocó frío, a veces calor, lluvia, feriados, que se cortaban, carrancábamos, se cortaban, carrancábamos. Y bueno, este es el trabajo que pudimos hacer, estamos en esta institución y esperamos el año que viene continuar en esta institución y con la que nos alberga. Y le damos gracias a los directivos, a Viva y a la vice. Y los invitamos a que participen de esta actividad en esta hora, y a los cinco de las personas en fuera de la bandera. En Viva y a Viva. Gracias, profesor. Bienvenida, señor Juli, a su casa. Bienvenida, señor Juli, a su casa. Gracias, profesor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.